que se llama El Negro y espero les ver que se llama El Negro El Negro ya viene aquí va a poner la rumba El Negro ya viene aquí va a poner la rumba El Negro ya viene aquí va a gozar la gente El Negro ya viene aquí va a gozar la gente El Negro El Negro quiere gozar El Negro El Negro va a disfrutar El Negro El Negro va a comenzar El Negro El Negro va a disfrutar El Negro El Negro ya viene aquí va a poner la rumba El Negro ya viene aquí va a poner la rumba El Negro ya viene aquí va a gozar la gente Enero ya viene aquí y va a gozar la gente Enero, Enero va a comenzar Enero, Enero quiere rumbear Enero, Enero va a comenzar Enero, Enero va a comenzar Enero, todos queremos rumbear Enero, todos queremos gozar Enero, todos queremos bailar Enero, Enero va a comenzar Nero, Nero, Nero Nero, Nero